¡Vamos! ¡Vamos, chicha rica! ¡Ta, ta, ta, ta! Ya estoy harto de todos esos payasos que miran con desprecio, que se creen más respetables porque tienen más dinero. Esto es palma, moneo, giros todos al cuerno. Y es que ya estoy harto, ¡ay, ya estoy harto! Son dueños de bancos, grandes tiendas y de empresas. Son capitalistas, son cerdos capitalistas. Son dueños de bancos, grandes tiendas y de empresas. Son capitalistas, son cerdos capitalistas. ¡Dale! ¡Vamos, chicha rica! Acostumbran a las órdenes que son obedecidas, transformando en un mercado a esta ingenua sociedad. Ellos desde lo alto, siempre dando por el saco. Es que ya estoy harto, ya estoy harto. Sufrí la represión del imperio del dólar, golpeando de la calle a lo mismo de siempre. Y así pasan los años, esperando algún milagro, que de sobra sabe que no va a suceder. ¿Qué cojones pasa aquí? Que ha llegado un momento, que ya estoy harto, ya estoy harto, ya estoy harto. Que ya estoy harto, ya estoy harto, ya estoy harto. Que ya estoy harto, ya estoy harto, ya estoy harto, ya estoy harto. Que ya estoy harto, ya estoy harto. Del imperio del dólar Del imperio del dólar